Bien, muy buenos días o muy buenas tardes, más bien teniendo a todos ustedes, compañeros, bienvenidos a la sesión 18 de la Comisión de Edilicia y Desarrollo Sustentable el día de hoy, martes 6 de julio, que está programada a las 13 horas, pero por motivos de trabajo para adelantarla 10 minutos más. Bien, vamos a pedirle al doctor Héctor, que nos haga favor de leer el orden del día. Ahorita también tras integrar con nosotros Ramón Navarro, que es el director de Chalán. Buenas tardes, voy a agradecerlo que es el primer ministro de asistencia y acusación del público, el ciudadano de M. Tejada Milano, el ciudadano Víctor Línea Vález, presente, el ciudadano de la Torre Comajar, el ciudadano Víctor Sanmuel de la Torre Hernández, y el ciudadano Víctor Sanmuel de la Torre Hernández. Comunitarle al señor, querido presidente de la comisión, que vemos de momento 13 de 5, sin embargo, cuando yo, para ustedes, empezamos un poco antes, estamos esperando el tercer, y ya que nos tenemos en la próxima. Por lo tanto, ya se le está a la palabra. Perfecto, muy bien, Cristina. Gracias, doctor. Vamos a iniciar con nuestros dos temas y esperar que se lleguen los más compañeros en unos 10 minutos más. Bien, entonces, son varios, en esta sesión y pasamos entonces a la propuesta de orden del día. Entonces, como punto número 2, propuesta de orden del día, y en su caso, aprobación. Punto número 3, análisis del acuerdo legislativo. Punto número 3, análisis del acuerdo legislativo. Para que se realicen, y en su caso, se actualicen los reglamentos en materia de protección en medio ambiente. Como punto número 4, revisión del acuerdo legislativo 2374-62-21, respecto al deshorto para que se viesen los trabajos necesarios para dar cuidado en protección del mercado y demás de la estación, que se encuentran en parques y unidades legislativas. Como punto número 5, puntos varios. Y como punto número 6, claritud valiente. Muchas gracias, doctor. Quien esté por la aprobación, una vez escuchado el orden de silla, por favor, manifieste la verdad de su mano. Bien, muchas gracias a los presentes. Y pasamos al punto número 3, que como ya lo escuchamos, nuestro compañero regido, doctor Héctor, es el acuerdo legislativo 2305. Bueno, lo que quiero comentar es que este acuerdo legislativo 2305, que es el resultado de los diputados, donde nos manifiestan pues la importancia, sobre todo, de actualizar los reglamentos en materia de protección a la ecología. Y en base a esto, en este escrito, nos habla primero del derecho que tiene toda la persona a mantener medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Que esto está contemplado en el artículo 4 que la Constitución Política de los Estados Unidos y de Estado. Y el Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien promueve el término de los diputados por ahí. Es decir, cuando la gente dañe el medio ambiente, haga daños a sus elementos, tendrá responsabilidad para que pueda producirse el sentido. Y en este caso, pues hay varios reglamentos que son interdependientes, desde el nivel federal, desde el nivel estatal y el nivel municipal, y que se tratan de proteger el ambiente y de preservar la restauración del equilibrio ecológico. Nos habla también pues que hay mucha reglamentación internacional, que no vamos a comentarla, y de que también la ley general del equilibrio ecológico y la conexión al ambiente debe ser la rectora de todos los reglamentos que hayan y que se requieren los ayuntamientos en paz. De hecho, en algunos de los ayuntamientos, como aquí lo menciona, que no tienen reglamento. Estas leyes son suscriptores, son los reglamentos que no tienen ley de paz. Si aquí en este caso se estipula en todos y todos los municipios que no tengan reglamento, la ley general, o la ley estatal es un decreto, también. Entonces, pues es algo preocupante porque comenta que solo 10 ayuntamientos tienen reglamentos expedidos, o con actualizaciones posteriores al 2015, comenta que 48, 8 de ellos no tienen un reglamento municipal, y dice también que hay 77 ayuntamientos que sí cuentan por reglamento, pero que hace falta la organización, y que 5 ayuntamientos no tienen ningún sitio interredo que se pueda estar en reglamento, ¿verdad? Con nosotros recordar, para hacer memoria, comentar que antes que empezara el COVID, el COVID-19 nos limitó mucho en ese sentido, hace poco más de un año, hicimos un análisis del reglamento municipal, en este caso, y tuvimos ya las cosas que teníamos que modificar. Se quedaron en el tintero, nuestro reglamento es un reglamento que data desde el año 2008, y es un reglamento obsoleto, y por esa razón nos propusimos dar su actualizado interés en el tiempo. Yo estuve viendo con la gente de la sindicatura, no fue conveniente porque sí se vio el tinto muy difícil, y su recomendación nos pedía que hubiera más diputados, y al final de cuentas se nos fue atrasado el tiempo. Quiero comentarles que hablamos ya de dos indicaturas para la próxima semana, dejando ya listo el reglamento, porque varias de las cosas que se van a hacer no son detalles técnicos, pero también otras partes que no se incluyeron otros reglamentos, como por ejemplo tener fábula nativa de clientes en nuestro municipio, que esa fábula nativa no estaba, ya estaba en otro reglamento municipal, pero bien, desafortunadamente la cita vamos a añadir a nosotros, porque es interesante que se haga algo desde esta misma área y de lugar. Y también se pusieron algunos tipos de situaciones que no estaban, al respecto en relación a las obligaciones que tienen las personas que tienen sus casas, de asearlas, de cuidarlas, y de ponerles en una ratita de arbolito, de cuidados para que vayan, y demás de proliferación, pues de áreas que están. No hay muchas modificaciones, pero siempre a mí que se pasa como un reglamento bien, que aunque salga un poquito tarde, pasa un disco, ¿no? ¿Para qué? Se revuelve el primero, y segundo, para que se aplique algo más importante, la aplicación de los niños, en las futuras ayuntamientos, o administraciones, o instancias, etcétera. Pues esta es la situación actual, de lo que tenemos ahorita a nosotros, este es el desolto, que nos piden que se realice en los ayuntamientos, también es un desolto, pues ya habiendo también a finales de la administración, pero yo considero que nada es tarde, si es que cuando nosotros como ciudadanos, tengamos esa conciencia de producción de familia y ambiente, y sobre todo que la vayamos, la vayamos fomentando, o fomentando las nuevas generaciones, porque por mucho que sea legible, si no se hace nada al respecto, desde la conciencia, en las escuelas, en las familias, en las personas, no vamos a poder lograr que haya esa transformación de que hayan, de que hayan, de que hayan, eso es básicamente, no sé si tengan algún compañero que hayan, de que hayan, de que hayan, y sin nomás este, analizando lo que usted comentó, este reglamento nosotros ya lo tenemos, pero tenemos otro leto, y ya usted ya se, se, acudió, en el significado de los reglamentos, ya se suele trabajar para actualizarlo, ¿no? Así es, así es, si esperemos que en una semana, podamos ya, tenerlo definido por el marco, y a lo mejor, este, pues ya depende de significado, la que dice, cómo lo hacen pronto, para poder aprobar, a lo mejor, este, 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 este. Gracias. Bien, por mi parte, comentarios, yo estoy a favor de, obviamente, de la, de la manifestación, principalmente, de ángeles, siempre me he dado la tarea, de estar caballos, del miente, de, de plantar ángeles, un conjunto con algunas personas, de vacunación, en el caso completo de San José de Gracia me preocupa una situación se reforman reglamentos, se hacen leyes creo que a estas alturas o en este tiempo el problema que tenemos es creo que más política la situación desde la cámara la vida de por ahí cómo poder aplicarlos creo que entendemos la situación cómo se vive en general y hay ciertas áreas de producción agrícola donde todos los toman a leer esos pantalones entonces ahí cómo aplica ese reglamento se van a llevar para poder aplicar no es mucho reglamento tenemos una situación como una balanza así podemos y qué bueno que se sigan haciendo creo que es parte de la lucha cómo se apagó se apagó a los que les da igual tumbar y hacer lo que les dé la gana para producir tener lana y pues para mí si me preocupa tener ese tipo de situaciones donde todavía la conciencia general no es no es general en ese sentido no todos pensamos en defender la naturaleza salvaguardar ciertas zonas que son ya de por sí elébricas pero que estamos haciendo en base a querer general no liberar y vamos quitando de esos sámenes y ahí impiando áreas y por consiguiente aplicaciones en el recurso de las naves de emociones muchas cosas que nos van a depender de la aplicación esperemos que pues y que se haga la modificación como tal y entre y ojalá se pueda aplicar lo más más cercano posible a lo que se va a realizar entonces de forma y pensar también que se va a hacer el recurso y que se va a hacer las aplicaciones y estamos en una en una situación política en el que no no va a ir a el recurso de de repente un tanto como de incertidumbre porque hay reglamentos federales que no respetan tampoco muchas entidades federales a parte porque por ejemplo pues hemos visto los que la primavera están concesionando a las áreas inclusive que a nivel federal la cedió para que construyan y destruyan parte de la nublar estamos viendo también más regiones que se está talando muchos árboles por estar sentando también a la vez talando inclusive también de la sanidad federal estamos en la etapa de incertidumbre porque al rato aunque se tengan reglamentos municipales otras entidades de santo y sus federales y eso entra en este pronto y en el problema a cada lado porque generarán un problema mucho más que todavía sobre todo para poder conservar lo que tenemos que sí es mínimo pero yo creo que hay que hacer respuestas a nosotros y ojalá pudiéramos ir cultivando esa conciencia de los niños porque a lo mejor ya nosotros vamos a alcanzar a ver o lo que deteneremos del ambiente o lo que de repente pudiéramos ahora establecer que no parte de lo que este va a ser luchar con que siga esa esa es el momento y el próximo aquí corten mi comentario porque el tema que hablo ahorita el compañero que ha dicho sobre la forestación es el próximo exoto que vamos a checar sobre exhortar la forestación pero son temas interesantes ahorita esta reglamentación comentar que vamos a tenerla vamos a actualizarla en base este exoto que es el fin de los contestos diputados congreso y si no hay otro asunto que no puedo tratar en este caso no son de aprobar entonces pasamos el tercero que fue el cuarto que no se dice el acuerdo del creativo del instituto del secretario de la septa décima segunda y el la vequina respecto al esfuerzo para que se realicen los trabajos necesarios para la Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y una restitución de las áreas verdes urbanas, balmas y árboles que se enclazcan sobre áreas no conectadas del país. Pues básicamente en este escrito hay algunas fotos de los visitados, comentan pues que hay mucha destrucción de arbolitos, hay muchos árboles que están muertos, que están respirados, que han fallecido pues por no tener árboles, por no tener cuidados. O que la misma gente los ha destruido por la aplicación de algunas sustancias, hay mucha gente que les pone hasta aceite para que se vean secando y que de repente dejarle espacio para otras áreas. Me gustó la reflexión que es aquí una parte de ONU hábitat por un mejor futuro urbano, donde habla de, dice que entendamos pues la mayoría de los estados en el asunto de todos los beneficios que tenemos usados para los ecosistemas. Nos comentan pues que los árboles se encuentran muy importantes en el aumento de la biodiversidad urbana. Voy a leer un resumen, no, de nuevo completo y todo, pues es un gran sitio, pero alto, alto, breve y algo sencillo. Y quiero leerlo en ese sentido porque hay un concepto en esta nueva administración federal, es un concepto muy importante que a mí se me hace muy interesante. En relación a leer que la salud humana es una salud que depende de tres factores, se llama que pongan una sola salud. Ante los médicos nos dedicamos a ver más el aspecto de salud humana y pocos, algunos de los médicos, sobre todo los más ambientalistas, creíamos que la dependencia de la salud de la persona depende mucho de la salud que también se mueve, los animales y los árboles. Y ahorita esta administración federal retoja el concepto de una sola salud diciendo que la salud humana depende mucho de la salud animal, porque de hecho muchas enfermedades son zoonóticas que son transmitidas de los animales a las personas y están recrudeciéndose en la mayoría de ellos. Tenemos glucidosis, tenemos reintensiosis, tenemos enfermedades de chagas, tenemos bandido, tenemos rene, tenemos psiquia, chimpunia, hay muchas enfermedades. Nuestra salud depende también de la salud animal y sobre todo depende también de la salud de medio ambiente. Esos tres entes hacen que nuestra salud sea o mejor o peor de lo que podamos tener. Y por eso nos dice la reflexión que hace en este caso de los árboles. Menciona que un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilos de gases contaminantes por aire, un solo árbol. Es una muy buena cantidad de contaminantes atmosféricos que pueden estar limpiados. Son filtros, son filtros ambientales. Aquí, dice abajo, los árboles grandes son excelentes filtros para que contaminantes iguales y partículas primas como el polvo, como todo lo que sea suciedad y lo que va a hacer en el aire. Nos habla también de que ayudan a entregar el aire entre 2 y 8 grados centígrados. Y eso es importantísimo, pues, aunque con eso se puede reducir la necesidad de aire acondicionado hasta un 30% también. Y el asunto de la califacción también se puede reducir hasta un 150%. También mejora mucho el polvo red, todo el asunto mental, porque lleva mucho a la califacción a las personas y contribuye mucho a la acondicionar visión. Regula el flujo del agua, que se puede producir durante la producción de imitación. Dice que un árbol de KPM, maduro puede interceptar más de 15 mil litros de agua por año. Los árboles, inclusive, también lesiona que pueden incrementar el valor de la propiedad hasta en un 20% cuando se pierde. Más codiciado un terreno que tiene árboles a un terreno que está sin árboles. Bueno, en general, el beneficio de los árboles, los árboles reducen los desastres ambientales que conservan los ecosistemas. En este caso, se hace este acuerdo legislativo, donde se pide un atento, pues en este caso, invitación y respetuosa invitación a todos los ayuntamientos, para que realicen trabajos necesarios para cuidar, cuidar y protección a todo el agroal y demás de inquietación que se encuentren parques y unidades deportivas. Esto, pues, en relación a que las dependencias que tienen cada aplicamiento, realicen sus actividades encaminadas a este tipo. En este caso, se trata de este hecho, como lo hemos comentado, de tratar de que haya más floresta urbana, que haya más árboles. Y en esta razón de eso, pues, platicando con nuestro coordinador de ecología, Ramón, yo le comentaba, le comentaba, como se platicaba el día de hoy, un breve resumen también de las actividades de floresta que se han estado realizando ahorita por este año. Esa no es tanto razón, que todos hemos visto, pues, que se va a lograr acá. Pero, de una manera, otra cosa, para que nos explique, de que, hablar de números, que lo que han estado realizando, que lo que han estado haciendo, y cuáles son las actividades que se han estado implementando, sobre todo, pues, el origen de estar en este año y la que caminan para cerrar este año, este año. Tiene la palabra, Rafa, que nos permite los temas de prestación. Sí, lo que llevamos el año, en enero fue 972 plantas que se recolectaron, en febrero 838, en marzo 2279, en abril 1.236, en mayo 1.408, en junio 3.514. Y, de lo cual, también, llevamos dos recolestaciones, de parte, de personal que tiene reventamiento, en los partes públicos, en los cuales, en uno se saldrán con el árbol, y en el otro, la sección 70. Y, continuando las recolestaciones, le digo a que esto se hace hasta que se moja bien el piso, para que se moja bien el piso, lo que va en cuestión de este año. Y, en la meta que tenemos para los tres años, que era una meta de 50.000 árboles plantados, dentro de este ayuntamiento, van 45.521, a lo cual, llevamos ya un avance de 91% con la meta, pues, de los tres años. ¿Cuántos son? 45.521. ¿Cuántos son? 45.521. Que nos da un avance de 90.000 por ciento. Sí, eso fue la meta de los tres años. ¿Cuántos son? ¿Cuántas preguntas, si me lo permiten? ¿Todo es un árbolito, verdad? No son plantas. Ah, no, sí, no, no, sí. ¿Hay un porcentaje que no se lo damos a vernos? ¿No tenemos ese dato? No, no tenemos. Pero sí, sí hay, pero ese planta no se lo da al 100%. Pero, incluso en los parques que se escogen para recolestar, se pretende que sean parques en los cuales se pueda arreglar para tener más éxito en la plantación. O sea, se apoya con el temporal para que el árbol se acceder en la manera con más facilidad, pero sí se prevé en los parques o lugares donde se pueda estar arreglando para que os haga mayor éxito. La plantación de esas dos árboles también es en premios privados. Las personas en los particulares se comprometen, tienen que rimar una carta de compromiso, se les pide que tengan ya la evidencia de los árboles hechos para evitar a que nada más recojan el árbol y lo dejen a morir. En la mayoría tienen sistemas de riego, de manera que los árboles se trata de que sean más seguros que se puedan lograr. Esa es la ventaja para que podamos tener señores con las plantaciones. Y ya había hablado también de algunas empresas privadas, inclusive vamos a ir a hacer una toma de todos, de agua desde hace dos años, que ya están desfavillados, ya están no indemnizados a lo mejor todavía, porque lo que se les pide, que el agua se pide a la vez con el mantenimiento, con el tiempo de aguas, limpieza, y el tiempo de estirar que riego hasta que la cocina te quise. Ese es el acuerdo de clima cuando el 10 nos adopta. Una carta de la cocina. Sí, por el tema que el productor hace tiempo, por ahí pasamos una lista para hacer un recuento de cuántos años, de los que se van a poner, por eso van a ser para recorrer lugares, de estado a fin, de repente, porque es interesante a veces, por muchos esfuerzos que se hagan, hay un poco porcentaje, se cambia que ya están atendiendo, o sea, o sea, hasta un tiempo posible, pues al fin, no se lo van a hacer. Así no, pero siempre es carácter para poderlos otra vez quitarlo, o ponerlo otra vez, porque la encuesta se le ocurra. Pero pues, como ahorita, algún que no, pues ese seguimiento, de ver cuánto se le dio, cuánto se le dio, porque no hay que hacer nada para calcarse, pero sí, inclusive varias personas que ya han tenido, han ido a solicitar a nosotros, para reconocerlo, que no se sentía, pero ha sido, que es loco. Hubo personas que llevan 20, 30, les dañaron dos o tres, y pues, no era malito. Sí, yo creo que la gente que se lleva los particulares, son los más cuidadosos, los que al ratito se seca, van por otros más. Y los que están en las áreas, que los sobrepongan nosotros, son por parte personal, van a necesitar su seguimiento. Muy bien, usted hacía alguna pregunta, de Filó Rín, con respecto de las áreas arboladas, acerca de la plantación de los árboles, porque ya hablamos de la zona urbana nada más, pero también la zona rural, tiene su granza de pérdidas. Hay otra situación, nos pasó con los 62, que ya hemos plantado, en San José, camino hacia el callejón del Cerro, por nuevo la preta. Ahí la situación, nosotros pedimos mantenimiento, porque en los momentos de las aguas, en las pocas, en el seco, les estuvimos dando frío. Hay un, existe un escurrimiento, obviamente, con los presidentes, entonces, ¿qué pasó? Que las personas llegan, le echaron líquido a la nave, que estaban al lado, y en las partes, en la sección, donde plantaron los árboles, cubrió el agua a la cajete, entonces, esos quedaron, entre verdes y amarillas, y ahí están, como que la que ya no seca, la que no seca, y ya no, pues eso sí nos ha logrado, yo creo que quedaron con la mitad, y así, sí nos falló mucho, pero fue esa situación, porque los que no les de la agua, ya están, ya tienen un alto de altura, y el señal que está, se ve bien pues el agua, entonces, el problema de ahí, es que no nos pueden cambiar la venta, porque si está contaminado un quiso, o lo que pongan, también se va a dormir ahora bien. Sí, o incluso se puede, desmogar la pierna, y quitar el agua, que no se descubra ahí, en este punto. Oye, si tienen que cambiar toda la tierra, que está ahí, porque si la tierra ya iba contaminada, pues ya no va a faltar, o sea, pero bueno, seguimos, vamos a levantar nosotros, más al lado, y ya es tiempo, ya salga, la situación esa, y a ver qué más tiene, yo creo que por mucha no debe de quedar, porque se nos fallaron a uno, a otro, vaquese más la escuela, que anteriormente, también la había encontrado, en Santa Cruz, por toda la cabecera, de una, porque no está particular, la familia, y nomás, de durar, como tres días, llegaron con una casaca, y le dijeron, a ver qué más tiene que ir a plantar, a ver qué más buscamos, que sean de los chavos, que también el poste, ellos, como decía, a ver qué más buscamos, que sean de los chavos, que también el poste, ellos, como decía, que se vayan interesando más, a ver qué más buscamos, las personas que también sigan, en ese momento, que no se nos olviden, que sin la responsabilidad, no somos un punto de equilibrio, así es, así es, muy bien, muchas gracias, señor Pinto, pues, estos son los dos puntos, que teníamos pendientes, de revisar los dos puntos, en relación a la ecología, y todos los que nos han ubicado, a la legislación ambiental, para la construcción de los árboles, y sobre todo, también, para el trabajo en los municipios, a seguir trabajando, tanto rural, como rural, por seguir produciendo, y segurando más árboles, y ver que, esto llegue a la sociedad, en este sentido, para que, pues, su beneficio sea más práctico, y más práctico, y esto sirve, pues, para la población. Bien, este, pasamos, entonces, al punto siguiente, creo que es el punto, es el punto, no lo sirvo, puntos varios. Bien, no sé si tiene algún asunto, varios, para este punto, ¿no? Sí, yo quisiera comentar, dentro del, ya con un punto, para los dos puntos, que eres, de que estamos hoy, en edad, y en capacidad de, de recordar, cuando estamos en la primaria, que nos enseñaron, que los árboles, hacen intercambios, de gases por oxígeno, de esas teorías, de una estén de forma, de que, el árbol absorpía, el CO2, que es el tercer carbono, y el cambio te da oxígeno, eso sigue vigente, y es real, y yo voy a comentarlo, porque está de moda, el cambio climático, que sí existe, entonces, alguien lo dijo, creo que es Greta, de que, pues, que ya vamos a dejar los consejos, ¿no? Y yo voy a comentarlo, ahorita, y creo que sí es, muy importante, decir, y saber, la importancia, de la deforestación, la importancia de, tener árboles, para que en un futuro, ese cambio climático, no, no se aje, de, a la secundaria, principalmente, a los otros, que es el comentario, doctora. Ahorita, a los otros, a la secundaria tirada, sobre todo, es el tiempo, sobre todo, de necesidades de oxígeno, por razón, por el COVID, estamos yendo de, muchísima gente, que fallece, de la ausencia del oxígeno, es cuando, a poco, más nuevos, van a dar, en la producción de oxígeno, que hace, que hace un alma, y que sigue hasta, nosotros, cuando intentamos el desecho, se hace, en el resto, es tiempo, si usted lo pone, es tiempo, que es una forma, son sustancias orgánicas, y esas las transbolpan, en frutas, en aligados, y en oxígeno, y aparte, en oxígeno, entonces, la verdad, es que tenemos una fuente, desde el punto de vista nutricional, muy importante, ¿verdad?, porque, tiene nutrientes básicos, como son los carbohidratos, como son las vitaminas, como son los minerales, y la vaina, más las de suelo, cuatro, de los seis básicos, de repente, no tiene líquido, no tiene grasa, como si nos hace daño, y muchos no tienen, no tienen, son muy poquitas, pero, de los seis nutrientes básicos, tenemos cuatro ayeros, en algún formato, tal que pudiéramos sembrar, y ya sentimos, en una persona, de institución, todos los, de las cebillas, que voy guardando, que voy a agarrar, los cinco, los salimos, y los salimos, a los cuatro pasajeros, y donde salga un arbolito, un payano, o lo que fuera, es ganancia, ¿verdad? Pero, ojalá, y pudiéramos sembrar, tener esa conciencia, en las personas, donde estemos, esta administración, termina, más sin embargo, nuestro compromiso, con la sociedad, con la naturaleza, nunca termine, entonces, donde estemos, hay que seguir luchando, porque, porque no destruyamos, lo poquito que tenemos, porque sigamos, aunque es una roquilla, que sembramos, cada uno de nosotros, que sea algo, algo, para nuestra, para nuestro beneficio, y sobre todo, lo más que podamos, los niños, es encontrar esa, esa cultura, de cuidar a la naturaleza, pero nadie los va a cuidar, si no toman en cuenta, todos los beneficios, si conocen, el beneficio, el beneficio, ¿verdad? Y sobre todo, se dice en este caso, que qué bueno que se retoma, porque desde hace mucho tiempo, la salud comunitaria, este, vemos, pues, que nosotros comimos, por una deada ecológica, donde está la gente, la gente, y la gente, y yo le decía, que ellos se alteran, el beneficio de la salud, y ahorita me gustó, que se retomara, esta administración, el concepto de la salud, porque básicamente, también todos los programas, van a estar para ganar, un programa, por ejemplo, si estamos trabajando, por la salud de la persona, al ratito, esa salud de la persona, se hace perder, porque, la zagarpa, o quien se carga, es un animal, no tiene un supergar, de medicamentos, o al animal, tenemos, por decirlo aquí, con nosotros, en TEPA, tenemos más de, 250, actos, lagaderos, con broncebosis, y estamos consumiendo, leche, no postulizada, entonces, hay una buena calidad, de personas, que van a estar enfermas, y ahora, no van a consultarse, porque están comiendo, la bruciera, la bruciosa, y trae ese problema, y están diagnosticados, más sin embargo, los agarpanos, y gran cosa, porque no tienen medicamento, para dar, para los animales, la Secretaría de Salud, las tienen, para la persona, el personal humano, más sin embargo, los grupos, los recursos, los programas, que se, que se gana, con saber, que viene una enfermedad, y en este caso, lo tenemos, así como, les puedo decir, de riquezios, hemos, recibimos aquí, en Jalisco, en TEPA, exactamente, en la región, recibimos la visita, hace 15 días, de gente, de la, o versión, de la ONU, de la Ración, de la Ciudad, de la Ciudad, porque, tenemos casos, de riquezios, que no hay, en otra parte, en Jalisco, tenemos, una por gran parte, y otro, pulmo, la riqueza, una sema, tipo morir, y otra tienda, en la montaña, de los gallos, entonces, si las tenemos, pero no tienen medicamento, para darle, a los animalitos, para que se descarapatice, también, la gente, ha dado muchos problemas, porque dice, que no acaso, también, hay un paro, ni moza, esto, desparasitar, a los animales, y que cuando tuviera recursos, federales, para que, se pudieran dar, a los galladeros, animales, hasta perros, gatos, y las cargas, puñas, de repente, llegan a las ratas, pues, para evitar que, la gente, esa por la gente, afecta al ser humano, ahí transmite, un animalito, ¿entiendes?, que es la causa, de la enfermedad, y es una perfecta, inclusive, hay que entender, hasta sangrar los internos, crecimiento del hígado, de paso, muchos años también, bueno, es una reflexión, pues, que se evita más, a la, a la buena, la importancia, de la conservación, de nuestro, de nuestro medio ambiente, y sobre todo, pues, en este caso, hablando del año, yo por eso, cierro con el comentario, y este, pues si, la verdad, es algo interesante, que nos deja, picados, y que nos deja, como, como, con la insatisfacción, de poder hacer más cosas, pero, podemos hacer, un futuro más adelante, bien, este fue, como un punto, para el comentario, que dice el doctor, medida, no sé si alguien quiera, opinar más, o algún otro punto, que quiera, y si no, este, una vez agotado, el punto número, cinco, pasamos al punto, número seis, que es la clausura, de esta, de esta reunión, entonces, siendo la una, con veintidós, minutos, del día, martes, seis de julio, le damos, clausurada, la sesión, dieciocho, de esta comisión, de la inserción, de la inserción, de la inserción, gracias, muchas gracias, gracias, por ser bien, y la misma sesión, de la inserción, de la inserción.